Esta oportunidad para todos los amigos ahí del convite Ahí buenísima onda para todas las parejas Bueno y por supuesto nosotros ya listos aquí, muy contentos con todos ustedes Los amigos de Discovery por ahí Felísima onda Amigos de Sespango Ok, y por supuesto los amigos de la prensa Por ahí los amigos de Al Día Ahí buenísima onda por estar compartiendo momentos de felicidad, de alegría Con todos los amigos de El Guarda Ok, esto viene ahí para complacerles ya Y a gozar Y a gozar Y a gozar El cine en toda tu vida Música 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 Música